A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Eduardo Bacov Escudero. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muy buenos días, tengan ustedes, señores y señoras congresistas. Comparezco ante ustedes en mi calidad de aspirante a formar parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, una oportunidad que considero un verdadero honor. Los inicios de la evaluación de los sistemas educativos en el mundo se pueden ubicar con el nacimiento de la psicometría aplicada a la educación a inicios del siglo pasado, hace más de 100 años. Sin embargo, fue el estudio TIMSS, un estudio comparativo sobre matemáticas y ciencias, en los años 60, donde participaron una docena de países en la que se puede ubicar y se puede considerar como el primer esfuerzo internacional por conocer la calidad de los sistemas educativos. 35 años después, la OCDE lanzó el proyecto PISA 2000 con el fin de aportar información relevante para mejorar la calidad de la educación y, en consecuencia, el desarrollo económico de los países participantes. En cuanto al interés de México por evaluar su sistema educativo, podemos ubicar sus inicios con la creación de la Dirección General de Evaluación. Desde ese entonces, hasta los años 90, dos eventos marcaron el interés por evaluar el sistema educativo mexicano, la participación de México en TIMSS 1995 y la aplicación del examen nacional de estándares nacionales que impulsó la CEP en su momento. En ambos casos, debo de decir que no se publicaron los resultados inmediatamente, sino hasta varios años después, con la aparición del propio INE. La participación de México en PISA 2000, la creación del INE en 2002 y la creación del Proyecto Enlace en 2004 son muestras de que México empezaba a transitar hacia una cultura de la evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia. En este contexto político, es importante destacar el papel central que ha jugado el INE para impulsar esta cultura evaluativa. El Instituto atendió cuatro temas centrales en su momento, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, las condiciones escolares y prácticas pedagógicas en las escuelas, los indicadores educativos y los estudios internacionales. Sus grandes logros son, a mi manera de ver, su conformación y relativa consolidación en poco tiempo, el gran impacto que tuvo en los medios de comunicación en un principio, su gran producción de información, su solidez académica y su aceptación social como la máxima autoridad en materia evaluativa. Por ello, concibo al INE como una institución eficaz, de rápido aprendizaje, que se sabe asociar de los mejores especialistas nacionales e internacionales, que no reinventa el hilo negro y que no se compromete a dar soluciones fáciles y rápidas a costa de su calidad. Desgraciadamente, en su momento, la CEP no supo apreciar el gran potencial que tenía el INE en materia de evaluación y prefirió darle su atención a la prueba enlace, con lo cual minimizó al INE del interés de los medios de comunicación y de las autoridades educativas. Sin embargo, a fines del sexenio pasado se publicó un decreto por el expresidente Felipe Calderón para darle mayor autonomía y mayor fortaleza al Instituto, lo que desgraciadamente ocurrió a fines del sexenio, en tiempos electorales y en medio de una transición de gobierno. Ahora bien, la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto explícitamente se atiende en dos grandes temas para mejorar la calidad de la educación. transformar al INE en una institución con plena autonomía y reformar las normas y mecanismos para el ingreso, promoción y permanencia de los profesores de educación básica. En este contexto, la reforma educativa le pide al INE que contribuya a elevar la calidad de la educación evaluando en lo que corresponda a los maestros del Sistema Educativo Nacional y en consecuencia también a los centros escolares donde trabajan. Esta función evaluativa de los docentes es precisamente donde el viejo INE, y digo viejo porque apenas tiene 10 años, no había avanzado mucho por la dificultad técnica, por sus implicaciones políticas y por la falta de acuerdo entre especialistas. La evaluación de los docentes puede cumplir dos funciones, la formativa y la sumativa. La primera es de bajo impacto y busca identificar las fortalezas y debilidades de los docentes para darles retroalimentación y poderles indicar el camino para superar sus deficiencias, que en lo general debería ser atendida a través del desarrollo profesional de los docentes en servicio. La evaluación sumativa se considera de alto impacto debido a que tiene el propósito de rendir cuentas a la sociedad y delegar responsabilidades correspondientes a los profesores. Por lo general, se utiliza para poder ingresar a una institución, ascender vertical y horizontalmente en su carrera profesional y tener elementos para el otorgamiento de una plaza definitiva o permanente. El diseño e implementación de la evaluación de docentes, de tal manera que sea eficaz, válida, confiable y justa, es una tarea muy compleja a la que se tendrá que enfrentar el INE de acuerdo con las leyes secundarias y normatividad que se desprendan de la reforma educativa. Por supuesto, dicho reto deberá enfrentarse con la concertación de todos los actores involucrados, autoridades educativas, sindicato, representantes de docentes, así como de especialistas nacionales e internacionales expertos en la materia. Ante la falta de experiencia y la diversidad de opiniones sobre la mejor forma de evaluar a los docentes, el INE enfrentará el reto de hacer un trabajo limpio técnicamente en un lapso de tiempo muy comprometido, de tal manera que pueda cumplir con las altas expectativas que gubernamental y socialmente se esperan del Instituto Autónomo, sin perder el nivel de calidad que lo caracteriza. Para ello, deberá utilizar el esquema que al menos en materia de evaluación del aprendizaje le funcionó impecablemente, es decir, establecer objetivos concretos y realistas en el tiempo, apostarle a la calidad de las evaluaciones que diseñe, aprender de las experiencias nacionales e internacionales más exitosas y pertinentes para nuestro contexto y trabajar de manera colegiada. La evaluación de los docentes se deberá entender como un encrane más del sistema que ayudará a mejorar la calidad de los servicios educativos en el país. La evaluación por sí misma no resuelve ningún problema, a lo más lo evidencia de manera precisa y oportuna para que otros tomen las decisiones adecuadas para su solución. El sistema de evaluación docente deberá articularse desde un principio con los sistemas de ingreso, promoción y permanencia magisterial, así como con el sistema de formación inicial y continua de los profesores, de tal manera que las decisiones de estos sistemas en su conjunto sean congruentes y complementarios. Para ello, se deberá construir una argumentación muy sólida con el siguiente razonamiento. En principio, nadie quiere recibir un servicio público de mala calidad, que serían los servicios de salud, por ejemplo. Ninguna persona en su sano juicio desearía poner la vida propia a la de sus seres queridos en manos de médicos incompetentes. Lo deseable es que los profesionistas más brillantes sean quienes nos atiendan. Lo mismo pasa en la educación, por ello sería deseable tener un sistema que garantice que los mejores estudiantes sean los que ingresen a las instituciones que imparten educación en el país, que los mejores egresados de esas escuelas sean quienes ingresen como maestros frente a grupo, que los mejores maestros sean los que permanezcan en el sistema, obtengan los más altos reconocimientos y sean quienes asciendan en el escalafón y se conviertan en directores de escuela, y que los mejores directores de escuelas se conviertan en los mejores supervisores. Esto solo se puede lograr con un esquema racional, donde se definan muy bien los perfiles y características básicas e ideales de los estudiantes, docentes, directores y supervisores. Asimismo, será necesario diseñar y elaborar y también implementar instrumentos de evaluación docente de mucha calidad, que garantice la validez de las interpretaciones y decisiones de sus resultados. Dichas evaluaciones tendrán que centrarse en las prácticas que los docentes realicen dentro del salón de clase a través de portafolios y otros instrumentos de medición válidos y confiables. Igualmente, será necesario coordinar los esfuerzos de los distintos sistemas que intervienen en todo este proceso, de tal manera que los resultados de las evaluaciones de los docentes sean consideradas para el desarrollo profesional de los profesores. Lo anterior no se podría hacer sin tomar en cuenta los contextos escolar y social donde desempeñan los docentes, así como la gran inequidad de nuestro sistema educativo. Finalmente, para apreciar el papel que podré juzgar como integrante de la Junta de Gobierno, pongo a su consideración los siguientes elementos. El aporte que podría hacer es en relación con la parte conceptual, metodológica y técnica en el diseño, construcción y validación de los instrumentos evaluativos, así como en el análisis, interpretación y difusión de los resultados. Esta fue mi aportación como director de pruebas y medición en los cinco años que tuve el honor de dirigir, en donde encabecé los trabajos para diseñar y validar los exámenes para la calidad de logro educativo, así como para elevar los informes técnicos sobre los aprendizajes que logran adquirir los estudiantes de México. El reto que nos enfrentamos en ese entonces fue diseñar, implementar desde un inicio un sistema de exámenes que tuvieran la calidad técnica suficiente para evaluar un sistema tan grande, diverso y complejo como el mexicano. Los resultados de ese sistema de instrumentos evaluativos hablan por sí mismos. De no tener dichos instrumentos y nunca haber tenido la experiencia de evaluar en un país o a un país, pasamos muy pronto a contar con un sistema robusto que nos posicionó como entre los mejores de Iberoamérica. Nuestra estrategia fue aprender rápidamente de las mejores prácticas evaluativas y psicométricas de los distintos países y organismos internacionales, como fue el caso de los programas NAEP, TIMSS y PISA. Igualmente, podría aportar las experiencias de los estudios internacionales de la OCDE, en los que he tenido la oportunidad de participar como asesor y miembro de los grupos técnicos de trabajo. Tales son los casos de los proyectos TALIS y PISA. Termino diciendo que el INE jugará un papel central en la implementación de la reforma educativa y que ahí yo podría hacer una contribución básicamente técnica. Muy amables. Gracias. Muchas gracias al doctor Baco Fescudero. Muy amable.